Un día esperado por muchos y sufrido por otros, así se vivió la tradición de los famosos talcigüines de Texas de Peque, que cada año salen por las calles del pueblo en busca de pecadores. Esta es una de las actividades religiosas que se celebra cada lunes santo desde 1850, tomó relevancia en la cultura salvadoreña desde 1930. Esta es una representación del libro de Mateo en el Nuevo Testamento, en el que se narra la lucha entre el bien y el mal y de cómo Jesús venció a los demonios. Los talcigüines es también una de las actividades de Semana Santa que reúne a adultos, jóvenes y niños para disfrutar de un día de entretenimiento, turismo, cultura y tradición. Con imágenes e información de Oscar Reyes, este es un reporte para la Prensa Gráfica.